Con el paso del tiempo, el individuo es capaz de encontrar su configuración adecuada La configuración con la que puedas tener una jugabilidad hermosamente preciosa Y puedas sentirte muy cómodo Así que el día de hoy, probaré la configuración de mis suscriptores Para ver qué tan distintas son a la mía Y a cada suscriptor le pedí un texture pack para ambientarlo a su modo Jugué distintas partidas en Bedwars y Skywars Y este fue el resultado ¿Por qué cada vez aparecen más que esos? Me está dando miedo, gente Cada vez vamos a hacer una invasión más de quesillos Gente hermosa y preciosa de YouTube Videito legendario grabado por Twitch Así que bueno, gente Ahora es momento de que ustedes me spameen por mi chat de Twitch Sus configuraciones Vamos a ver, miren, el chat ya se está spameando demasiado, demasiado Empezamos con la primera configuración, gente, que es FOB94 Y literalmente este compañero que es Dadiro Usa mi misma sensibilidad que es de 40 y... Ah, no, la tengo en 40 La mía es de 45, la de Dadiro también No sé si vaya a ver FOCUS, eh Que por cierto, el texture pack tiene un cielo muy bonito El cielo me gusta El rosita ya está llegando de este lado Sí, no... Uy, puse el bloque No sé ni cómo Nos llegaba un quesillo, gente Sí, este quesillo nos estaba haciendo FOCUS Pero lo que usted no sabe es que el quesillo le agarra el oro Agarro el oro por acá Dime que le gano Dime que le gano De esto, chicos Es el FOB Que a ver 94 de FOB es muy raro Porque yo lo que utilizo son 70 Y de 94 a 70 Pues es una diferencia No tan larga Porque luego me van a poner que juegue con Quake Pro Y pues compañero Yo con Quake Pro no juego ni a patadas Pero bueno Si alguien lo tiene y lo alcanzo a leer en el momento indicado Pues toca Vean la Fireball Este texture pack tiene una Fireball curiosa Me gusta esta Fireball De hecho, vean Está épico el cielo, eh, gente Está muy bueno Está muy bonito No tiene una Fireball Pero no la tiré como quería No me acostumbro a hacer puente con el FOB en 94 Si se dieron cuenta Ahí shiftie dos veces Tengo para manzanas Para herramientas importantes Cama destruida Increíble Este joven ¿En qué momento? ¿En qué momento llegó usted? Jovenazo Ey, por cierto Alcancé a ver Gracias a Miller Por traer a su gentecita Muchísimas gracias Estoy a mitad de un video Espero nos dé la suerte Este texture pack Porque está bello, eh ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a poner Monds Y voy a poner de... Uy Este cielo es de noche Pero se ve demasiado épico Aparte No hay nada de... Obscuridad ¿Sabes? ¿Cuánto agarré de diamante? Me espero 16 segundos Me puedo esperar 16 segundos Pero que sí es hiperactivo Y tiene que ir a partir madres, gente Así que El problema del FOB que yo tengo Es que como yo muevo mucho la cámara Me voy a desorientar, gente Y me voy a marear Y me voy a convulsionar A mitad de video Compañero azul ya no tiene cama ¿Quién se la destruyó? Venga, por favor Quisiera ir... Ah, está aquí Uy Le gano Le gano, le gano, le gano Uy, le gané No sé quién le quitó la cama, eh Puede que esté por aquí cerca Y si está por aquí cerca Me voy a morir Tenemos más Fireball Y... Ahí viene Ahí viene este compañero No me digas que... ¡Ay, la gané, la gané, la gané! No sé para qué me pueda servir dos diamantes Pero lo ahorro para tener ahorita Para el generador de diamante Otros dos y otros dos Tenemos protección dos Ahora, el único que queda es el amarillo De hecho, quedamos dos puros dos en esta partida Amarillito de quesillo Quesillo es el único sobreviviente Que puede tener ese color en su cuerpo Así que, compañero Admin Dream Tiene cama Lo que no tiene es esperanzas de vivir Le está teniendo miedo a quesillo Voy a tirar por ahí Fireball Quitamos cama Le llego, le llego Le llego, le llego Le llego, le di el primer hit Se gana la partida Se ganó Primer partida Primer configuración Completada, gente Esto era así Literal como jugaba antes Literal El que jugó con esto Es alguien que Posiblemente Me conozca de hace tiempo Porque es mi misma configuración O igual Y coincidió, ¿sabes? Bueno, vamos a venir del lado del amarillito Bueno, del naranjita Quesillo es daltónico Tremendo daltónico Quesillo Lo que me gusta de este mapa Es que las islas no están tan lejanas Y que podemos llegarle al compañero De este lado De este lado Le matamos Uy, le quito la cama Fue final kill Tremenda Solita se suicidó, ¿eh? Los caramelos no sé para qué sirvan ¿Alguien sabe para qué sirve esta cochinada? Miren, me las juego Voy a poner madera Yo casi no acostumbro a poner buenas cosas En mi protección Quesillo, ¿qué estás haciendo? Ya hiciste un desastre Lo sé, compañero Yo aquí me encargo de la situación Quesillo, eres un estúpido Lo sé ¿Saben qué? Para poner en mejor situación La partida Vamos a hacerlo de día Porque si no es de día Quesillo se espanta No, tiene fireball Tiene fireball Tiró la fireball Le sirvió de algo De absolutamente nada Bloque, bloque Ay, si tiene más fireball Uy Compañero, no es por nada Pero Quesillo le va a llegar ¿Hacia dónde va a subir usted? ¿Hacia dónde va a subir usted? Quito cama Quitamos cama Final kill Y ahora agarramos sus cosillas Uy, tenía 35 de oro Lo que me gusta de estos centros Es que el primero que llega Hacia la parte del centro Es el que se queda con absolutamente todo Pero el problema es que Si no llegas al principio Pues vas a tener que esperarte A que los compañeros te dejen algo Ah, ya nada más queda uno Y ya viene hacia el centro Se viene PvP, pico Azulito mío ¿Qué está haciendo usted por acá? Lo que no le habían dicho Es que Quesillo estaba en su partida Y que Quesillo le va a rushar Demasiado La sensibilidad No me está costando tanto trabajo En esta partida Para, pues, jugarle Y sentirme cómodo Lo que me va a costar demasiado En la partida Va a ser que cuando yo le quiera Quitar la cama Y quiera reaccionar Luego, luego Hacia la... Hacia donde está él Pues... Pues eso es lo que me va a costar trabajo Tira fireball Compañero Era más que obvio Su fireball Quesillo se toma la de velocidad Lo hacemos tantito Bueno, lo mato Lo mato Porque Quesillo Se molesta De que estén campeando Porque se va a quedar campeando Sí, miren Ya se quería ir a campear Se quería ir a campear ¡Ay no! La sensibilidad La ganó Es que esta era mi configuración De hace dos, tres años Más o menos Esta configuración Literalmente la tenía Tal cual Hasta el texture pack Ya vieron la manzanita Está hermosa WTF La verdad va a ser un martirio Porque si la anterior sensibilidad Se me hacía poca Ahorita Tengo que mover todo el mouse Es más La persona que me recomendó Esta sensibilidad Y estos DPS O esta configuración Me dijo que jugaba Juego Shooter ¿Qué les parece Si ponemos la cámara por acá? Si parezco jugador competitivo ¿No gente? ¿Saben qué? Los que juegan Shooter Normalmente es con el tecladito Así que vamos a hacer Keyboard Cam Es que la sensibilidad Es lo peor Lo peor de lo peor Pero si se dan cuenta El cielo es naranja por acá Y rosa Ya de una ya sabemos Que es lo que necesitamos El hacha es primordial Porque normalmente Lo primero que pone la gente ¿No? Se tapa primero con madera Aunque lo que no sabe ¡Ay! ¿Vieron cómo me costó trabajo Ahí hacer el puente? Aunque lo que no sabe El compañero este Es que lo primordial Es el PvP Compañero Le recomiendo demasiado Que se ponga pilas En el PvP Que así tenga La protección de obsidiana De lo que tenga No es que Un hit ¡Ay! La sensibilidad ¿Vieron cuánto me costó trabajo Para cambiarla? Y ahora sí Buter Le voy a hacer Buter Buterfly ¿Qué smooth se ve tu año? Sí se ve muy smooth La sensibilidad baja Hace que El aim se vea muy preciso Viene un azulito por acá No, me va a costar Demasiado trabajo Si que sí o no huye Pierde La sensibilidad Es que a quien se le ocurrió Usar esta sensibilidad Paul De seguro la has de ver inventado Uy, se hizo daño por caída, eh Si tenía que ganarla ¿Saben qué? Me regreso, gente Me tengo que regresar Porque tengo que Tener más manzanas Y deja tú de las manzanas La protección, mi bro Si no le llegamos rápido Mamé ¿Qué pedo? ¿En dónde estaba este hombre? What the fuck Les juro que no lo escuché Tengo una fireball, eh Compañero, no dudaré en usarla Hasta luego Lo voy a quitar No, no mames ¡Ay! La sensibilidad Es horrible No sé ni cómo Pero se la quito Uy, me destruyeron la cama justo De hecho ya es puro pvp, gente Ya nadie tiene cama, eh Vamos a poner el cielo de noche Nah, tremendo cielo Si hasta no creo ganarla, eh Uy, miren Podemos llegar de rapiña ¿Vuela? ¿Daño por caída? Mamó Mamó ¿Geliamos? El daño por caída que se hizo Fue increíble A la madre me espantó, gente ¡No mames! ¿En qué momento? ¿What? Nah, es increíble Increíble Paquetito de texturas hermoso Configuración hermosa El problema es que quiero que vean Que yo cuando hago fast bridge No cliqueo Pero si empiezo a cliquear Vean cómo ya está temblando la mira Porque la sensibilidad es tanta Que un leve muñequeo Y ya empiezo a temblar todo No me digas que no hay naranja Les apuesto lo que quieran Que no hay aldeanos ¿Por qué no hay aldeanos? No entiendo Hay un amarillito por ahí por el centro Y el cual va a tener muchísimas cosas Pero no más que las de quesillo Le matamos de dos hits El azulito tiene cama ¡Ay, Dios mío! No sé si se dieron cuenta Pero no me saltó, gente No me saltó Le mato Gracias Le mato, le mato, le mato, le mato Le matamos, compañero Viene el verde Decididísimo No Le mato ¡Uy, buenísima! Cama destruida Ahora, otra vez ¡Esto es increíble, gente! ¡Ay, me quiero morir! ¿Saben qué? Vamos a jugarla ahora en Skywars Vamos a probar la configuración en Skywars Porque quesillo pierde de las peores maneras Inimaginables La sensibilidad en Skywars es primordial Pues a ver cómo le hago Tengo, creo que, botas buenas No, no tenía botas buenas Uy, no La sensibilidad Tengo que mover dos milímetros de mouse Para poder aimiar bien Le voy a llegar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Le llego Le mato Cañazo ¡Sí, le di el cañazo! Nice Los movimientos los tengo que hacer milimétricamente Para poder ganar Tengo que tener pulso de cirujano ¿Sabe qué, compañero? Se va a quemar No se quema Pues ahora sí No se quema Pues ahora sí, compañero Ahora sí Le prometí que lo iba a quemar Termino quemándolo ¿Y usted qué, compañero? ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, carnal! Se quema también Le tiro Le tiro Le puedo tirar Se cae ¡Uh, nice! CDX Pensé que se llamaba CDMX Dije, compañero Es vecino mío Le matamos ¡Se cae! Gané la partida Increíble No lo puedo creer que haya ganado así, eh Este mapa es bueno Cubo Partida de cubo De hecho, los colores de cubo están por aquí Es que capaz si no se dan cuenta Pero los DPs lo son todo Ven que yo acostumbro a ponerme la armadura muy rápido Adivinen qué En esta partida no me voy a poder poner las cosas tan rápido como yo quisiera El fob es mucho Cubo, yo no sabía que jugabas con este fob Es algo raro Le gano Le gano, compañero ¿Por qué huye? No tiene No mames No ¡Uy, le gané! ¡Dos! ¿Cómo vienen dos? ¿Cómo vienen tantos? ¿Por qué vienen tantos, gente? Tengo healing Lo mato Le asesino Cubo, te dedico todas esas kills Compañerito de este lado Va a tener que morir a manos de quesillo Miren nomás Miren nomás Es que el problema es que no sé qué espada tenga Le gano Le gano Crítico Le gano ¡Nice! ¡Le gané! No sé si jugarlo Es que ¿Quién juega con 60 de fob? Gente, me pasan configuraciones bien raras WTF La sensibilidad la puedo manejar un poco mejor Porque se acopla más a lo que yo suelo usar La anterior sí era horrible Era demasiado mala No se dio cuenta de que le llegábamos ¡Me pone gay! WTF Kill free, gente TNT por aquí Ahorita voy Eh... Ah, mira Tenemos TNT Sí Ya voy, ya voy, ya voy TNT 3 3 2 No TNT TNT TNT